La seguridad no es una cuestión de Estado, es una cuestión demasiado importante para que sea parte de una pelea. Es necesario el fortalecimiento de las instituciones, es necesario el fortalecimiento de las buenas prácticas en las instituciones, es necesario que todos participemos de una cultura de la civilidad. Además, el problema más importante que tenemos no es la inseguridad, es la convivencia, ese es el problema más importante que tenemos en Uruguay. La cultura de la legalidad, muchas veces sin querer estamos participando en acciones criminales cuando compramos artículos que no son del mercado legal, no damos cuenta que estamos fortaleciendo a un gran traficante encima. Cuando estamos manejando el tema de las drogas, no damos cuenta que el motor que no es de las drogas es el consumo. Si no hubiera consumo, los traficantes no tendrían a querer mandar las drogas. Entonces a veces nosotros con nuestras propias acciones estamos vulnerando esa cultura de la legalidad que es tan importante. Yo decía, si cumpliéramos con esta cultura de la legalidad, ¿cuántos menos muertos tendríamos en los accidentes de tránsito, por ejemplo? Y bueno, la otra cosa que es muy importante y que es un reclamo que le hacemos a todos los gestos de policía es que tiene que haber un mayor acercamiento entre la policía y la comunidad, porque en la distancia que existe entre la policía y la comunidad florecen una cantidad de actividades directivas y florecen una serie de incomprensiones que no nos hacen bien a ninguno de nosotros.